Aquí tenemos a Javier Fernández, campeón de España, campeón el año pasado, octavo en el europeo. Antes preguntaban que quién iba a ir al Mundial. Al Mundial va a ir Javier Fernández y a la Universidad va a ir Javier Raña. Javier Fernández, campeón de España. Muy bien. Javier Fernández, campeón de España. 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 No sé qué le ha pasado. No sé qué le ha pasado con el programa que llevaba. Se ríe Morozov. Está entrenando Javier en Moscú con Morozov. Pero con el programa que llevaba. De verdad, qué coraje. Qué caídas más tontas. Qué manera de perder los puntitos de Javier Fernández, que estaba patinando estupendamente. Qué pena, hombre. Qué pena. Le veo muy estilizado. Fíjense, el campeonato de España ha sido acenado a finales de diciembre. Y la verdad es que está, yo creo que más delgado incluso, que hace un mes. Qué rabia. Parece que ha sido la pirueta volada. Cuando estaba intentando hacer ya el último de los elementos que le quedan, que es la pirueta volada. Qué coraje. Y la pirueta volada. que bien lo hago siempre triple flip y triple top loop ya ha faltado, fíjense el giro, se aprecia muy bien aquí pero lo que es una pena han sido las dos caídas sonido bueno a ver la nota ha conseguido este año 66 puntos le van a quitar dos ahora por las caídas tan tontas que ha tenido está primero Joubert con 70 puntos que tampoco ha tenido su día la verdad es que están fallando los grandes grandes para que no se vayan los lazos nada como la cinta aislante la cinta de embalar mejor dicho que no es cinta aislante bueno 32 en técnica 31 le han quitado 3 puntos 3 se preguntan 3 por qué cuarta plaza no lo sabe tampoco